Vamos para la bella Hija del Sol, donde se encuentra nuestra compañera Ángela Jaimes desde Barranca Bermeja. Muy buenos días y cómo amanece este municipio. Compañeros en estudio, Barranca Bermeja amanece con 66 casos confirmados, de los cuales 4 hacen parte de la fuerza pública y ya se encuentran aislados y en recuperación. Ahora más que nunca la Alcaldía de Barranca Bermeja viene trabajando para contener la pandemia, no bajando la guardia ante la amenaza del coronavirus. Un trabajo conjunto desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Sanidad Militar a efecto de verificar y apoyar todas las labores para el control del brote por COVID-19 que se presentó en la Unidad Militar de Barranca Bermeja. Por eso, la Alcaldía Distrital, una vez conocido el reporte de 4 casos positivos de COVID-19 al interior del batallón Nueva Granada, realizó una visita e inspección a los protocolos de bioseguridad implementados en la Unidad Militar. 4 miembros activos de la Unidad Militar resultaron positivos para COVID-19. Estamos haciendo la verificación y se están cumpliendo a cabalidad todos los protocolos de bioseguridad para garantizar que no haya más infectados y en este momento estos infectados se encuentran aislados, totalmente asintomáticos y esperamos su pronta recuperación. Al término del recorrido, el Secretario de Salud constató además que en el batallón se están cumpliendo los protocolos de aislamiento y de distanciamiento, así como también los cercos respectivos para evitar de esta manera la propagación del virus. A la fecha se han realizado más de 4.000 pruebas aquí en todo el distrito de Barranca Bermeja donde rápidamente les contamos a ustedes que se vienen realizando operativos después de este fin de semana que transcurrió y se realizaron más de 19 comparendos a las personas que no acatan las medidas de quedarse en casa. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.